¡Hola chiquilinas! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, ¿cómo andamos de calor? Yo estoy que me muero, me muero, voy a hacer, ay mira, me sudo el bigote, espera, me voy a echar, joder, podía poner el ventilador también, pero bueno, es igual, luego me recojo el pelo. Voy a hacer otro vídeo, el segundo con el pelo recogido, porque es que estas melenas, chicas, bueno, a ver, como veis en el título, se me ha acabado todo a la vez, todo la de cosmética a la vez, la crema de día, la crema de noche, el serum de día, el serum de noche, todo. Se me ha acabado el agua micelar, que se me ha olvidado comprarlo, el limpiador estoy a punto de acabar, pues se me ha acabado, se me ha acabado todo. Lo he comprado en Druni. Os cuento las cositas, bueno, en primer lugar, empezco, bueno, os acordáis que yo me compré, a ver, aquí, eh, con esta blusita que era croc, croc, estas que son un poco cortas, no que se me ve el ombligo, ni mucho menos, ¿sabes? Que me compré unos pantaloncitos morados para esta camiseta en Declatum, pues os dije que me estaban grandes, bueno, pero se he descambiado. Y este era el otro que estaba a punto de comprarme, y al final me gustaba más. Entonces me he comprado, he descambiado por estos, que también tienen cositas moradas. Todo esto es morado, ¿vale? Con esta camiseta, pero ¿qué pasa? Esta camiseta da calor, porque la manga es casi por el codo. Y aquí en la estepa toledana, ya sabéis, hace un calor que te mueres, entonces, como la cinturilla y el pezpunte este, porque estos no son bolsillos, es un pezpunte, ya sabéis, de estos laterales, pues me he cogido una camiseta en pezco, azul, marino, básica, básica de estas de, de esto ancho, de tirante ancho, pero vamos, básica, normal. Me la rebuño, por encima un poco, y ya está, me ha costado muy baratita, me ha costado 3 euros, ¿vale? El pantalón que lo he descambiado, y estoy muy escasa de chanclas de estas de piscina, y he visto estas, que esto parece que es cuerda de esto, como si, rafia, o, bueno, ya sabéis, pues no, no, es goma, es goma como para piscina, ¿vale? Y la cuerda, esta también, o sea, es goma, goma, pero muy originales, había otras de palmeritas, pero no había mi número, y digo, estas son muy originales, y, y nada, he cargado con ellas, estas me han costado 5 euritos, ¿vale? Porque tengo solo las que tengo puestas y están llenas de pintura, o sea, que de pintura blanca, de pintar no sé qué, y, y me hacía falta. Bueno, eso con respecto a pezco, porque el otro son empapadores de la princesita, y no los voy a comprar, a ver si luego pongo al final un vídeo de cómo está la princesita, que ya me saca la cabeza, o sea, a ver si la puedo pillar, porque es que nos deja coger, ¿vale? Y bueno, ya sí, ya sí, empezamos con Druni, que es lo que yo creo que a vosotros os mola, ¿no? Bueno, voy a ponerlo aquí, por primer lugar, bueno, pues me cogí, eh, el, la, esta, ¿cómo se llama? La puma del pelo, rizo marcado, bueno, no es que marque demasiado, pero bueno, me gusta, tengo que probar la de Mercadona, no sé por qué la he cogido, porque compré la última vez que estuve, compré una mini talla en Druni, y me ha gustado, no es que me fascine, pero bueno, me ha gustado, y además estaba al 20% de descuento, es el formato XXL, y es la Fuerza 4, ¿se ve? Bueno, si no pone los gafas, le eche, pues una espumita de estas para los rizos de la niña, ¿vale? Bueno, por otro lado, los precios os los pondré por aquí, ¿vale? Luego de la marca de ellos, de RU, Druni, me he cogido este gel de baño, que ya se nos está acabando el otro, y huele a coco, había muchos olores, sandía, y yo estoy de sandía hasta el melón, entonces, digo, coco. No es que embriague el coco que huele, es un coco muy sutil, es un coco muy sutil, veremos a ver, a mí lo que me interesa es que me hidrate un poco, que no sea, porque yo soy de piel de niña rica, ¿sabes? Es que me pica todo, entonces, yo normalmente los uso de estos blancos normal, tipo sanes, porque si no me pica. Entonces, pues bueno, voy a probar con este, y si no, pues a mis chicos. Nico, siéntate, toda la cama sin hacer todavía, y son las seis y media de la tarde. Vale, me he ido a las nueve y media de la mañana, he vuelto a las dos de la tarde, me hemos comido, y me he hecho la siesta. ¿Vale? He recogido la cocina, y me he subido aquí a grabar. Vale, ¿qué más? Pues mucho más barato, a 0,99, que Bichardo Cornela lo dijo, me he cogido, estos sí, estos sí, son iguales que estos que me compré, no la caca que os dije, igual que me compré, pero en coco, espero que sean iguales. Pero sí, los otros los tenían también, y nada, me he cogido estos que vienen 2, 0,99, son iguales estos que me gustan mucho de Aloe Vera, son de la marca Sensi, y vienen 2,99, ah, coño, mira, lo pone aquí, 99 céntimos, y están estupendos, y ya está. Por ahí, por otro lado, me cogí, este serum es para usarlo de día, ¿vale? No sé si pone de día o de noche, o de luz o de mañana, la verdad que lo tendría que leer, porque aquí no lo veo, o los dejaré por aquí, yo lo he cogido como para día, porque de noche uso otra cosa, de momento. Entonces, lo he cogido de día, porque me tengo que comprar todo, pero digo, si no, se me va ahí el sueldo. Entonces, me he cogido este, que, que bueno, que es de retinol, y vamos a ver qué tal. Bueno, tiene retinol, tiene vitamina C, tiene colágeno y ácido hialurónico. Aquí lo pone todo, es de Biovene, y, pues es así, rosa putia. Vale, rosa fusia, y vamos a ver qué tal. No sé, yo lo de Biovene, no sé yo, le voy a dar otra oportunidad. Pero, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Pues nada, el serum para niña de mañana. Bueno, luego, la crema de día, la crema de día, que es la de aceite de oliva, todavía me queda para pasar ahí un par de semanas. Entonces, digo, pues nada, la de la noche, me he cogido la de noche. Me he cogido de Q10 y ácido hialurónico y vitamina E de bifase. Vale, no la he probado nunca tampoco. Un leaf instantáneo, Q10 para que la noche, y te haga estupenda. Trae 60 ml, porque sabéis, a ver, la voy a abrir porque se me está acabando. Vamos, me queda para hoy, yo creo, la que tengo. Bueno, a ver, a ver, espérate, porque vaya historia. Vale, pues es así, el frasquito. Y me interesa que sea untuosa. Vamos a ver si no es una caca de la vaca. Ay, bueno, ay, no la voy a abrir porque está precintada. Entonces, voy a esperar todavía con la otra, tengo para hoy y a lo mejor mañana. Bueno, entonces, ya os contaré todas estas cosas y ya las cuento en productos terminados o en un rato que tenga, ¿vale? Mira, a ver, me lo he puesto y ya se ha quitado. Si es que esto es una caca, huele que te cagas, es muy bonito. Bueno. Ay, os lo dejo. Vale. Por ahí, ¿qué más? Bueno, como factor de protección. Para cuando vas por ahí, a la vez que te refrescas, pues con factor de protección 50, tacto seco, anti-edad, muy importante, anti-edad y anti-oxidante. O sea, para no oxidarte la cara, será. Vale. Es esta bruma de agrado chiquinina, ¿vale? Y yo la he cogido pequeñita, la había también grande, pero la he cogido chiquinina para llevarla en el bolso, evidentemente. Entonces, todo no durará nada, pero voy a probarla, ¿vale? A ver qué tal funciona. Espero que funcione bien, porque claro, es que no me voy a llevar este. Y además este no tiene factor de protección, este para, ya sabéis, refrescarte aquí, lo uso de tónico y de todo, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a ver qué tal funciona esta bruma facial, que es muy importante, anti-edad. Aunque ya, anti-edad nada, ya llega tarde, yo creo que ya llega tarde. Vale. Siguiendo con brumas, he visto esto de... Ah, no, sí, espera, es que es otra cosa. He visto esto, ¿vale? Que también son Aqua Spline, ¿vale? Estos no son... Espérate, que voy a ponerme los ojos. No son con factor de protección. Es tipo la grande esa, ¿vale? Estos de Revuelet, que son súper económicos, a 1,99. Y, pues vamos a ver qué dice, qué pone, qué dice, qué hace, qué dice. A ver. Revuelagua Sprite, es un hidratante, está con ácido hialurónico y este es un revitalizante con extracto de algas marinas. Vale, pues ya está. Este, ¿qué dice, qué hace? ¡Uh! No veo yo ni tres en un burro. Hidrata la piel, previene la deshidratación, protege contra los factores negativos exteriores y reduce el envejecimiento prematuro. Es que ya también llega tarde. Vale. Como eran tan económicos, me he cogido los dos. También, pues eso, para llevarlo en el bolso, para... O para allí, para el jardín, tenerlo ahí a mano. Pues me he cogido los dos. No sé si huelen algo. Vamos a probar. A ver. Espérate, ya que no sé de dónde está el pitorro. Y verás tú. Bueno. Tiene un ligero aroma, pero muy sutil. Este es el de alga marina. Vamos a ver. Este es el de ácido hialurónico. Espera, lo que la están peinando, ¿eh? ¿Saldrá? ¿O me habrán timado? ¡Ay! ¿Que no sale? Menos mal que esto lo pudo cambiar. A ver. Nada, que este no sale. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que son el olor parecido. No, este más como a lavanda. Este más como a lavanda. Pues bueno, pues para refrescarlos. Para tenerlos ahí en la nevera y... Al canto. Esto. Yo es que sin esto no sé vivir en verano, chicas. No sé vivir en verano. Madre mía. Me he cogido unos ventiladores de techo. Que el pollo no ha sabido ponerlos. Y los he tenido que devolver. Chiquirinas. Entonces me voy a comprar un aire acondicionado portátil. Porque tengo aquí uno, otro para abajo. Porque me está dando hasta miedo. Bueno. Iba también a por un champú en seco. No es que lo use yo mucho. Y más con el pelo rizado. Cuando me lo alisaba, sí. Pero ahora no es que lo use mucho. Pero siempre me gusta tener uno por si las mus. Alguien me dice, vamos. Y yo tengo unos pelos de adefesio. Entonces siempre me gusta tener uno. Iba por el de Batiste. Que es el que yo uso normalmente. Pero he visto este de agrado. También del mismo fabricante que este. No es que me guste mucho esta marca. Pero bueno. Pero bueno. Me he cogido este. También era económico. A uno y pico. Y dos en uno. Además de champú. Tiene condicionador. ¿Vale? Y había otro que era solo champú y era más caro. Y digo, pues con acondicionador. Dos en uno. Y más barato. Pues bueno. Pues voy a probarlo. Voy a probarlo. ¿Vale? A ver qué tal. Sé que lo tiene Mercadona. Sé que lo tiene Lidl. Pero. Pues bueno. Pues el ansia viva me ha podido. Y digo, ¿para qué? Pues antes de comprarlo en Mercadona. Que lo tengo ahí al lado. Pues por otras cosas. Pues este. El champú en seco. Con acondicionador. Mira tú que cosas. Frescura. ¿Para qué quiero frescura en el pelo? No sé. Antigrasa. Sin lavado. Claro. Evidentemente. Bueno. Ya os contaré todo esto. Ya sabéis. En productos terminados. Y. Yo os quería contar una cosa. Bueno. Le he cogido este desodorante. A mis hijos. Al primero que se le acabe. Porque tiene uno cada uno. Vale. Y ahora. Potingueo. Sabéis lo que os digo. ¿No? Potingueo. Me lo voy a sacar aquí. Porque hasta la bolsa me da caular aquí las partes bajas. ¿Sabéis? ¿No? Ahí. Vale. ¿Era necesario todo esto? Pues no. Lo único que era necesario. Es esta. ¿Vale? Eh. Ya sabéis que estoy utilizando la de. Esta es la. Lo diré. La. Máscara de pestañas. La de. Esperaros. Que ahora vuelvo. Ya he vuelto. Bueno. Eh. Yo estoy usando esta. Que me encanta. ¿Vale? La verde esta. Que es la. Las. Princes. Vale. Este es efecto. Pestañas postizas. A mí esta verde me encanta. Me encanta. Entonces me he cogido. Yo iba por una máscara waterproof. Eh. Ya sabéis que a mí las de mercado me dan alergia. Entonces. Pues bueno. Me he cogido esta. Que. Que es waterproof. Supongo. Sí. Waterproof. Eh. Pues eso. Pues waterproof. Lost. A ver. Esperaros un momento. A ver. Ah. Es lo mismo. Efecto pestañas postizas. Pero esta es waterproof. ¿Vale? Porque me lloran mucho los ojos. Me lloran muchísimo los ojos. Y entonces. Eh. Y el sudor. Y todas esas cosas. Ya sabéis. Porque todos sudamos. O vosotras no sudáis leche. No te fastidia. Las listillas. Entonces. Pues nada. Me he cogido. Eh. La misma. Pero waterproof. Por ahí. Y luego. Eh. Yo os he dicho. Que el combo que yo tenía. De. Tinte de Essence. Y. Y. La cosa esta. Pues que. Se quita con. Con hablar solo. Bueno. Que estos pintalabios. De. Tinte de Essence. Son los que más me duran. Entonces. Pues me he cogido otro. Me he cogido. Este tono. Eh. Que es el. El 2. Mauvelus. No sé si enfocará esto. No enfoca. Esto es un móvil de gama baja. Chicas. Entonces. Esto no enfoca. Pero bueno. Yo os lo digo yo. Es el 2. Mauvelus. Es que he ido a por este. Que es el que yo tengo. Vale. Este es el. Este es el. El coral. El 3. Venga. Enfoca hombre. Venga. Venga. No quiere. Vale. Y este es el 02. Pues eso. El. Mauvelus. Vale. Uno es más clarito. Que otro. Los abro. Este es el que llevo yo ahora. El que tenía. Claro. El. El coral. Esto se queda ahí. Ya veréis. Vale. Este es un tono. Pues como su propio nombre indica. Coral. Vale. Un coralito. Y este. Es más fusia putia. A ver. Vale. Es más fusia. Que con este también va a quedar bien. Vale. Pues eso. Pues me he comprado otro. Porque me duran. Es lo que más me dura. No voy a decir. Desde que salgo hasta que entro. Pero. O sea. Todo el día. Pero. Ya os digo. Me he ido sobre las 9. 9. 9 y media. He llegado a las 2. Y venía con los labios. No pintados pintados. Pero si se notaba algo de gracia. Entonces pues me he cogido otro. Ya tengo 2. Por ahí. Luego. Me he cogido. Otra cosa que yo quería mucho. Era. Eh. Como se llama. Colorete en crema. Vale. Entonces he visto este de. De ese. Que es líquido. Vale. Espérate. Espérate. Que no sé cómo se. Ah. Vale. Y sale por ahí. Vale. Vamos a hacer aquí. Ay madre. Esperas tú. A la que lo lío. Como con el. Como. Con la prebase del otro vídeo. Me está dando un miedo. Es que veo que va a salir disparado. Chicas. A ver. Espera. Y voy de blanco. Ahí. Espérate. A ver. Es que hay que hacer así. No sale. Bueno. Ya os lo enseñaré. Vale. Ese por ahí. Y luego. He visto este también. De Catriz. Este es líquido. Este es el Blas Afar. Afair. A. A no sé qué. Vale. En este tono. Había varios tonos. Y ya me he cogido este. Este más fácil. Y más normal. Se ve muy oscuro ahí. Vale. Pero esto. Difuminado. Evidentemente. Pues va a quedar muy chulo. Así. Ves que aunque parezca que te echas mucho. No te echas mucho. Vale. Queda. Queda muy bonito. Queda muy chulo. Vale. Es que este. El Baby Got Blush. Bueno. Este de Catriz. Yo utilizo estos tonos. Vale. Este no sale. Me ha salido disparado. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Es que había que girarlo. La que he liado. La que he liado. La que he liado. Mira. Pegotazo. Que me ha escupido. Bueno. Lo voy a poner por aquí. Vale. Este también. Muy, muy bonito. Evidentemente. Con un poco de cuidado. Vale. Este es muy, muy bonito. Es que había que girar esto. Ahí. Esperaros un momento. Que voy a ver. Voy a limpiar. Me he gastado medio colorete. Me he traído el rollo. Con las toallitas las tengo abajo. Ay. Ay. La que me he liado. Madre mía. Madre mía. Este es más anaranjado. Pero tiñe. Tiñe. Y sale por ahí. Claro. Y yo. Venga. Venga a empujarle. Y no salía. El pobre. Ya se ha manchado la esponjita. Lo que lleva aquí es una esponjita. Giras así. Y entonces sale el producto bestia. Y yo con ello cerrado. Venga a apretar. Entonces. Lo he abierto. He apretado igual de fuerte. Esto ya dispara. Oye. Últimamente en los vídeos. No sé qué me pasa. Vale. Pues este por aquí. Este formato me gusta mucho. Me gusta mucho. Me he traído varios. Porque. Yo ya los de polvo no los voy a usar. Vale. Lo poco que. Ay. Ay. Encima me estoy dando. Me quería quitar un poco el colorete. Eh. Ahí. Me quería. Yo ya los de polvo no. No me gustan. Vale. Y yo iba a hacer. Ya sabéis que estaba ahí cabreada con Sein. Porque me quita los puntos. Entonces. He visto. Chiquininas. De Maggi Estudio. El mismo formato. Vale. Costaba. 3.95. Y. Ahora. Solo quedaban dos. Estaban a un euro. O sea. Menos mal. Y no he hecho el pedido a Sein. Estos. Ya sabéis que el. O sea. Un euro. Os lo juro. Un euro. Los colores luego. Porque este. Es potentorro. Vale. Es el mismo formato. Espérate. Espérate. Que tengo que quitarle. Aquí el precinto este. Vale. Vale. El mismo formato. Que los de Sein. Vale. No sé. No sé dónde plantármelo. Plantármelo aquí. Es el mismo formato. Vale. Este es. Un color. O tentor. Vale. Pero bueno. Luego. Se queda en nada. Este es más rosadito. Este es más naranja. Vale. Por un euro. Chiquirinas. Digo. Ostras. Es de la marca. Maggi Studio. Pero no he encontrado más. Más colores. Solo había dos de estos. Y. Qué pena. Pues si no. Arraso chicas. Porque. Bueno. Los que se ha comercadona. Nunca más se supo. O sea. Yo creo que lo tienen dos personas. En este país. Nunca más se supo de esos. De esos. Que eran como estos. Como los de Sein. Entonces lo que haré. Es cuando se me acabe este. Le echo el chorro. De. Del de Catrice. Y me sirve. Porque este formato así. Es súper cómodo. Súper cómodo. Y. Voy a quitarle esto. Y ya os digo. Que es de. Maggi. Maggi Studio. Allí no tenían. Vamos. O no lo he visto yo. El stand de Maggi Studio. O debían de tener. Cosas sueltas. Y por eso lo tenían a un euro. Pues estupendo chicas. Qué más quiero. Ay. Me suda el bigote. Me suda el bigote. Bueno. Pues. Ya está. Llevo un montón. Bueno. Quiero contaros. Quiero contaros. Que. Probé. Porque luego os digo. Que ya os cascaré. Y nunca os casco. Probé. El True Skin. Vale. El corrector este de Catrice. Creo que es de Catrice. ¿No? Sí. Es de Catrice. Esto. Chicas. Se ha convertido. En mi corrector preferido. No hace pliegues. Dura un huevo. Cubre. Es el que llevo ahora. Cubre. O sea. Me ha fascinado. He ido a Druni. Y está agotadísimo. Agotadísimo. La chica me ha dicho. Dice. Que. En ningún Druni. Tienen. Entonces. Voy a hacer. Un pedido a Primo. Voy a pedir 18 millones. Porque. Me ha encantado. Lo he probado hoy. Y digo. Voy a probarlo. Por si. Por si me gusta comprarlo. Y si no. Para tener otro. Me iba a comprar el borrador mágico. Pero. Ni borrador mágico. Ni leches. Este. Este. El True Skin. Mi tono es el 02. No. Mentira. El 02. No es el 20. Y. Que. 020. Y tiene unas letras. Vérate. 0. El War Base. Me encanta. O sea. Me ha fascinado. Me ha fascinado. Como alguna chiquilina me dice. Que nosotras nos maquillamos. A veces. Con el corrector solo. Y ya está. Ni va a ser ni nada. Y menos ahora con estos calores. Ya os digo. Que voy a hacer un pedido a Primor. A ver si lo tienen. O a Druni. A ver si por la página web. Que lo tienen. Joder. Que calor. Y. Y voy a pedir. 18 millones. Ahí os lo dejo. Esperaros a pedirlo. Vale. Que primero voy yo. Y ya está. Que eso es lo que quería. Que es que me ha encantado tanto. Que os digo. Se lo tengo que cascar. Y bueno chiquilinas. Pues estas han sido mis compritas de Druni. Un montón de cositas. Todas muy económicas. Todas muy económicas. No sé. Todas. Las cremas. Todo. Todo. Quizás lo más carito. Han sido estos. Que han sido a tres y pico. Tres y pico. Y el que más me gusta es este. Que es de un euro. Bueno. Este. Este de. Este de ese. También me gusta el formato. Con la esponjita. Y bueno chiquilinas. Pues ya está. Espero que os haya entretenido un rato. Que no hayáis pasado calor. Porque ya lo he pasado yo con vosotras. Y nada más. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Y como siempre también os digo. Sed buenas. Felices. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.